En tu corazón Yo sembré, yo sembré la semilla del amor Y creció, y creció y ahí en tu pasión Una flor, una flor que te alegra la vida Querida, querida y ya nunca más Tú te irás, tú te irás y mil años más Me amarás, me amarás y yo siempre así Junto a ti, junto a ti viviré muy contento Contento, contento Porque el amor que yo siento Como la primavera Hace que a la vida Uno la quiera La vida entera Porque el amor que yo siento Como la primavera Hace que a la vida Uno la quiera La vida entera Eso sabrosito, sabrosito Azuquita, azuquita Vaya amor, amor Vuelta En tu corazón Yo sembré, yo sembré la semilla del amor Y creció, y creció y ahí en tu pasión Vuelta 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 Vuelta